Bien, comienzamos en solo segundos. Gracias. Muy bien, muy bien. Hola, ¿qué tal, fotonautas? Bienvenidos a un video más de su canal, Foto Aprendizaje. Bien, ¿qué tenemos para ver? Vamos a ver... Vamos a enfocar un poquito esto. Vamos a ver el tema de diseño gráfico. Bien, hoy es una clase teórica. Hoy vamos a alejarnos un poquito de Photoshop y vamos a aprender a diseñar correctamente. Porque te comento que Photoshop es solo una herramienta y tú necesitas saber conocimientos ligados a la estética, no la parte técnica. Bien, y también porque es importante tú alejarte de las plantillas. Hay que ver el lado oscuro de las plantillas, que muchas veces se descarta, y crear cierta condición en cuanto a la creación de diseños. Aquellas personas, pues, que tienen esa dependencia en cuanto a plantillas se refieren. Pero antes, varias cositas. Mira, la primera es que le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos permite de estar aquí en esta clase número 7 de este curso de Photoshop para principiantes. Bien, ya Audi está aquí. Gabriela dice que se escucha doble. Ok, vamos a ver. Ok, porque se escucha doble, no sé. Hola, probando, probando. Ok, aquí está el proceso. Hola. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Se escucha mejor ahora? ¿Se escucha mejor ahora? Ok, perfecto. Lo que pasa es que estaba activado el micrófono de la cámara y también el micrófono que tengo acá. Pero parece que todo se escucha mejor. Vamos a poner un poco más de audio. Ok, acá. Bien, probando. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Este audio que se escucha mejor. Perfecto. Ok. Entonces, como les decía, estimados, vamos a ver las técnicas de diseño gráfico y vamos a alejarnos un poquito de las plantillas. Miren. ¿Qué es el uso de las plantillas? Miren, cuando hablamos de plantillas hablamos de plataformas como Canva, ¿verdad? No es un secreto que se ha convertido en una de las plataformas de diseño, se podría decir, más usadas en el mundo. Pero, lo que la gente no sabe es que el simple hecho de usar Canva no te hace un diseñador. Aquí tengo un meme que me gustó mucho, te lo voy a compartir. Es este que dice, mira, así como Word no te hace escritor, Canva no te hace diseñador. Se tenía que decir y se dijo, entonces, estimado, esta es la gran verdad. O sea, el uso de Canva no te hace un diseñador proporcional. Ni tampoco otro programa, aunque sea complejo. Entonces, yo me diré, maestro, ¿hay algún problema que yo use Canva? Sí. Como principiante tienes un problema enorme. ¿Y cuál es el problema? Que Canva crea dependencia. Ser humano, nuestra naturaleza es lo fácil. Estamos inclinados a lo fácil, a lo cómodo, a lo que es, a lo esfuerzo. Y desde niño, ¿verdad? Tenemos eso en nuestra mentalidad. O sea, a un niño tú no le hablas de responsabilidad ni de hacer las cosas como se debe. A un niño tú le hablas de, a lo mejor, no detenerse, comer, jugar, y luego jugar, y luego comer. Cuando le hablas de tarea, pues de una vez, te pone un poquito incómodo, pero hay que crear el hábito. Entonces, lo mismo pasa con nosotros como adultos. Cuando tenemos un programa que nos facilita el trabajo, como Canva, en cuanto a la creación de piezas gráficas, pues lo vemos sencillo, lo vemos fácil, lo vemos genial. Pero mira, ¿cuál es el problema de esto? Mira, si yo te comparto pantalla, te muestro esto que está acá, amplío, mira, tú lo puedes encontrar en internet, tú solo escribes la palabra clave acá, a logos idénticos, en cambio, y tú vas a ver evidencia, de más. Entonces, fíjate, como hay personas que se hacen, entre comillas, llamar diseñadores, que hacen esto. Ahí lo ves. Y esto no está bien. Entonces, ¿cuáles son las personas que a lo mejor son idóneas para usar camos? profesionales. Personas que pueden descomponer una plantilla, los elementos que forman una plantilla, y luego volverlo a comprar a su gusto. Pero un principiante no. Pero un principiante no. Un principiante necesita saber lo que son normas del diseño gráfico. Y esto es lo que vas a ver hoy. ¿Entendiste esto? Si lo entendiste, quiero que me escriba un 1 en el chat. Bien. Saludos a Adán, que nos acompaña. Saludos a Gabriela también, que nos acompaña. Perfecto. Dice Gabriela que todo está claro. Entonces, vamos a ver de inmediato la presentación que le dije de las normas del diseño gráfico. Vamos a cambiar la presentación. Aquí está. Me confirma en el chat si pueden ver la presentación a pantalla completa ya. Para comenzar. Bien. Sean receptivos, tomen apuntes. Es lo primero, lo que se escribe. Se olvida menos. Eviten toda distracción. A veces no entiendo cómo hay gente que toma una clase. Y tú lo ves distraído. O sea, el cerebro no es multitarea, no es como Windows. Debemos de estar focalizados en algo. Así que te animo a que evites toda distracción. Apaga el WhatsApp, notificaciones, tráncate en un cuarto donde no haya distracción, y todo ese rollo. Finalmente, ponga en práctica lo aprendido. Si tú aprendiste cómo diseñar de forma profesional, pero a la larga decide seguir usando plantillos, usando Canva, no agotar este proceso, estas normas que te voy a enseñar, pues tu diseño será mediocre. Y obviamente eso se va a ver ya cuando le entregas el producto al cliente. Bien, entonces, dicho esto, empecemos. Este es el programa que tenemos para el día de hoy. Tenemos lo que es una presentación, norma de diseño. Siempre va a haber un espacio para las preguntas. También te voy a enseñar mis recomendaciones doradas. Te voy a mostrar sin secreto, mi flujo de trabajo profesional, cómo yo trabajo en los diseños gráficos con clientes, porque mi deseo es secreto sin ningún inconveniente. Y también al final tenemos un regalito, los que se queden de esta hora al final, y a los que realicen una dinámica, que tampoco va a ser gratis, a los que realicen una dinámica, van a tener ese regalito. ¿Estamos? Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Para los que son nuevos, yo creo que, bueno, Gabriela, porque ahora es una estudiante activa, sería Gabriela Idán, no sé si me conoce, pero me presento. Mi nombre es Johnny Mora, soy Adobe Certificado Experto y profesor de fotografía y de diseño gráfico. Tengo varios años de experiencia en mi país y de una plataforma online llamada Fotoaprendizaje, una plataforma que tiene como finalidad añadir información de valor en las áreas de diseño gráfico y de fotografía. Bien, estaré compartiendo con ustedes entonces lo que es esta presentación. También tengo un negocio de fotografía ocular. Hoy en día tengo mucho trabajo en esta temática. Estoy trabajando con graduaciones infantiles y demás. Bien, dice Aurel que solo estará hasta las 7. ¡Wow! ¡Qué pena, Aurel! Por suerte, la clase se va a quedar pregrabada que la puedes ver más adelante, aunque no vas a poder interactuar conmigo, pero ahí está, se quedará grabada. Eso es lo bueno de estas clases en vivo cuando YouTube Live. Bien. Dice Gabriela que tiene una clase de Udemy conmigo. ¡Excelente, excelente! ¡Excelente, Gabriela! Ok, vamos a comenzar con esta pregunta diciendo ¿qué es más importante, el programa o el diseñador? Ustedes se la saben y obviamente es el diseñador, pero para darle mayor veracidad a su elección. Vamos a ver una historia basada en hechos reales. Esta historia narra que un día va a la casa un cliente de un mal diseñador. Un mal diseñador era un joven que había aprendido Photoshop de forma empírica y pues sabe usar las herramientas de este programa. Este cliente había escuchado que se usa el programa y que lo contrata para hacer una pieza gráfica que específicamente decía esta información que ven acá. Decía delicia de esperanza, todo tipo de picaderas y delicates en colores de calidad, panadas, bollitos, kipel, todo eso. Esto era lo que iba a decir esa pieza gráfica. Según nos narra la historia que en tan solo una hora, quiero que escuchen esto bien, en tan solo una hora el mal diseñador hizo esto. Miren bien el diseño detenidamente fue hecho en Photoshop. Miren Canvas fue hecho en Photoshop. Miren los elementos detenidamente que forman esta pieza gráfica. Mira esto aquí, mira esto acá. Mira por ejemplo esta parte acá, todo, mira las imágenes y demás. Obviamente cuando el cliente ve esto no le gusta el trabajo, es un trabajo mediocre, chapucero, queda decepcionado y decide buscar otro diseñador que no te sea esto. Con el mismo programa, con las mismas imágenes, con el mismo copy, hace una pieza gráfica completamente diferente. Ahora sí, el cliente queda a gusto con esta pieza gráfica, le gusta muchísimo y lo contrata para otro trabajo e incluso lo recomienda con otros colegas que tienen negocios afines o asociados a lo que es la creación de delicatessen. Hay un concepto que se llama freelancers, que son trabajadores independientes, trabajadores que ponen sus servicios, sus conocimientos a disposición, sobre todo en internet, en páginas web como Fever, People for Hardware, Workana, freelancer, contrata, punto do, páginas web que hay personas que pueden vivir y no que pueden vivir, que están viviendo dignamente de sus conocimientos y muchas de estas personas son diseñadores. ¿Por qué? Porque un buen diseño, por así decirlo, es tu carta de presentación. Cuando tú haces una pieza gráfica y sale a la luz una pieza gráfica original, original, creativa, pues obviamente va a captar mejores clientes. Entonces, ¿qué hay que tomar en cuenta para hacer un diseño? Fíjate, a la hora de hacer un diseño hay que tener en cuenta algunas normas. Ser un buen diseñador no depende del programa que tenga, no depende del tiempo que tenga, ni siquiera depende del computador. Por ejemplo, durante muchos años se ha creado un mito, hay un mito, el mito es el siguiente, que las computadoras de la marca Apple, las Mac, las MacCop, son buenas para diseño. Nada que ver, este mito se creó porque el Photoshop que nació en los 90, las primeras versiones del Photoshop, Photoshop 1, Photoshop 2, Photoshop 3, pues se crearon para Mac, pero nada que ver, o sea, no importa la computadora que tú tengas, ¿verdad? Hacer un buen diseño no depende de la computadora que tengas, o sea, hay que tomar en cuenta, hay que tomar en cuenta algunas pautas, algunas reglas, algunas normas, y precisamente por eso se estudian carreras llegadas al diseño, como publicidad, también comunicación social, media, bien, carreras que te permiten conocer estas normas. Un dato importante, nosotros no pretendemos, ¿verdad? En dos horas, pues darte una carrera completa de publicidad, el diseño gráfico es bastante extenso, te daremos las bases para que quites esta dependencia de las plantillas y que tú puedas hacer diseños profesionales, creativos, frescos, y que impacten a tu audiencia y que genere más clientes, todo eso. Bien, dudas o preguntas, si todo está claro, quiero que me escriban un dos en el chat, si tienen alguna duda o pregunta, las pueden hacer, creo que hay mucha luz, vamos a bajar un poquito la luz a la cámara. Ok, y se abre que todo está claro, entonces aquí están las normas que le habían prometido, si quieren, tomen apuntes, háganle una captura de pantalla, escríbanla como ustedes quieran, denle una pausa al video, luego ustedes quieren, pues estas son las normas que estaremos viendo el día de hoy. bien, balance, unidad, jerarquía, legibilidad, contraste, nitidez, y orientación del diseño. Bien, balance, unidad, jerarquía, legibilidad, nitidez, y orientación del diseño. Ok, vamos a comenzar, tenemos los dos diseños para que puedas ver la diferencia entre ambos y vamos a comenzar con el balance. El balance es una norma en el diseño que me permite distribuir los elementos de modo a que exista un peso equilibrio visual. Entre los diferentes tipos de balance, tenemos el balance simétrico, el balance asimétrico, y el balance radial. El balance simétrico es el más fácil de todos. Por ejemplo, aquí te muestro una pieza gráfica, un logo, con este tipo de balance. Este balance lo que consiste es en tu trazar una línea imaginaria en el centro de tu canvas eye, ¿verdad? De tu layout, y basado en esa simetría distribuir los elementos. Como ves acá, en este ejemplo tienes una idea de qué es el balance simétrico. Este balance a su vez es el más simple de hacer, pero tiende a ser poco persuasivo. Y uno de los puntos fuertes que debe de tener toda pieza gráfica, sobre todo si estamos hablando de diseño gráfico publicitario, es la persuasión que el cliente, el usuario, se sienta motivado a adquirir ese producto, ese bien o ese servicio. Si un diseño no logra eso, pues hay que verificar qué está fallando en la composición. Bien, por lo que yo sí te recomiendo que tú uses el balance asimétrico, que se pueda decir que es un poquito más complejo, pero es el que consigue mejores resultados. Por ejemplo, si te fijas en esta pieza gráfica, no hay una simetría en sí, los elementos están dispersos, pero hay una armonía entre ellos, están distribuidos de modo de que no falte ni sobre ni que haya elementos de un lado más que otro. Bien, la otra norma es la unidad. La unidad es muy importante, creo que es una de las normas más importante en el diseño gráfico, porque separa los gustos personales con lo que es el estudio, la investigación en cuanto a creación de una pieza gráfica se refiere. Es decir, que cuando hablamos de unidad, yo como diseñador tengo que entender que todo lo que yo vaya a colocar en mi pieza gráfica tiene que ver con el tema. Y eso incluye color, eso incluye formas, eso incluye tipografía, eso incluye imágenes. Para que tengas una idea de lo que te estoy explicando, yo no puedo usar el color azul porque me gusta el azul, porque tengo cierta afinidad con el azul, porque mi equipo favorito es azul, todo ese rollo. Tengo que entender que en el caso del color azul tiene un simbolismo, una información, uno de los elementos que más comunica, que más me da esa unidad es el color y quiero compartirte para que sepas que es así algunas informaciones extra, algunas documentaciones que te van a ayudar muchísimo. Vamos a entrar a mi nube, que es esta nube que está acá y quiero compartirte esta guía del color para que tú veas el tema de los simbolismos. La voy a compartir ahora mismo para que no se olvide, la voy a compartir, le voy a obtener el vínculo, copio el vínculo y lo coloco en el chat. Ya puedes descargar esta guía del color. Entonces, a ver, renglé, pero no pasa nada. Mira, si yo quiero colocar en mi composición el rojo, por ejemplo, yo tengo que saber cuál es el simbolismo del rojo, cuál es el significado con respecto al color, porque el rojo es verdad y en información representa algo y aquí lo tenemos, representa energía, representa calidez, representa fuerza, impulso, dinamismo, actividad, todo esto que veis acá. Con respecto a la naturaleza, representa raw meat. ¿Alguno de ustedes sabe qué significa la palabra raw meat en español? Alguien me puede escribir en el chat. Significa la palabra raw meat, esta que está acá. A ver, quién sabe, habla inglés aquí. Raw meat, raw, 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 es raw, raw, como si fuera casi un ladrido de un perro. Bien, alguien sabe, parece que no, pero le comento, mira, la palabra raw meat significa carne cruda y esto explica por qué la mayoría de establecimientos de comida rápida como McDonald's, como Burger King, como Wendy, como Kentucky Fried Chicken, usan y su identidad corporativa, usan en su línea gráfica el rojo porque el rojo de forma indirecta despierta ese instinto por el hambre. Yo siempre cito este ejemplo a mis estudiantes que si usted, por ejemplo, anda caminando por la calle con varios amigos y de repente ve ese letrero en grande en una valla de Kentucky con ese rojo predominante y con ese pollo que sobresale de la valla, usted no tiene hambre pero de repente lo ve y como que wow, me da el deseo de comerme un pollito. Y entra al establecimiento que también tiene rojo. El rojo tiene otro simbolismo que es desesperación, inquietud y ahí el nombre de comida rápida porque ya comiste ¿verdad? Ya quiero que te vayas a esta gente no le interesa que usted esté mucho tiempo ahí reposando. Yo no quiero que usted salga para que entre otro cliente. Muy diferente hubiera sido que ellos hubieran pintado por dentro el establecimiento de azul. ¿Por qué? Porque el azul tiene otra connotación el azul tiene otro simbolismo. Vamos a ver cuál es el simbolismo del azul. Excelente Gabriel la carne cruda raw meat muy bien. Miren recuerden que ya le puse esta guía para que la descarguen y la usen no hay excusa ya miren el azul representa en cuanto simbolismo representa tranquilidad mirenlo aquí tranquilidad ¿no lo ven ahí? Entonces a ellos no les interesa que usted ve el date ahí. Ahora si hubiera sido un establecimiento como un spa que debe de reflejar tranquilidad pues obviamente los spa están pintados de azul y no de rojo miren como todo influye. Bien incluso para darle una referencia más precisa ¿quiénes de ustedes vieron la película Inside Out intensamente de Disney? miren Inside Out creo que sí y de acá dice Landry que la vio excelente Landry yo la vi también también y yo la vi y me encantó me gustó esa película pero si tú te fijas los colores de las emociones no están a lo loco miren azul tristeza porque el azul representa miren melancolía depresión por eso que en la película tristeza estaba así muy triste y ya nadie me quiere y todo ese rollo furia estaba de rojo porque el rojo el rojo vamos a verlo otra vez representa agresión representa impulso fuerza bien eso no es a lo loco y si tú te fijas todos esos colores lo pusieron así el amarillo el amarillo vamos a ver el amarillo para que ustedes vean estimados esta gente estudia el color el amarillo risa bien luminosidad eso es el amarillo y por eso lo pusieron acá o sea no fue lo loco no fue que ellos se lo ocurrieron poner esos colores bien entonces es muy importante esto entonces utilizar los colores de forma apropiada ya no va a haber excusa ya de que el maestro no no ahí está la guía se descarga la guía que de hecho es una guía de pago y la tienen gratuita no tienen ni siquiera que comprarla estamos solo es descargarla y cuando usted ve un color pues saber lo que representa esta guía también me gusta mucho porque tiene derivados de color es decir a ver si yo le doy un clic acá voy a ampliar para que lo vea aquí donde dice watches le doy un clic acá esto me manda a otros derivados más específicos del amarillo por ejemplo miren este este es alegría si yo quiero hacer una temática donde quiero que se vea alegría no sé un diseño para una fiesta o algo algo infantil pues yo utilizo este color amarillo específicamente verdad y si pongo esta nomenclatura en photoshop yo puedo conseguir este color es ffff00 voy a photoshop entonces aquí le doy doble clic y aquí escribo fíjate ffff00 cero y eureka he conseguido exactamente ese tono de amarillo y lo puedo guardar y listo bien entonces ahí está esta guía es uno de los regalitos que tenemos para ustedes espero que le puedan sacar el provecho dudas o preguntas dudas o preguntas si todo está claro estimado me escriben un 2 en el chat si tienen alguna duda o pregunta la pueden hacer si todo está claro dice Landry que tradujo el libro de simbolismo al español y como hizo eso Landry como usted tradujo el libro con que aplicación si no puede compartir sería interesante que tengamos ese libro en español ok dice Landry ahorita se lo paso excelente Landry yo vuelvo a la nube y compártelo el enlace muchas gracias bien entonces miren ya hablamos sobre el color pero no basta solo con nosotros aprender a usar el color en cuanto a simbolismo también tenemos que aprender a como combinarlo esto es lo que se conoce como armonía de color para que tengas una idea hace unos días vi la película de Matrix Matrix 4 ¿verdad? lo que más me gustó de Matrix 4 fue el póster vamos a escribir aquí Movie Póster aquí vamos a ver este póster listo ok mira me gustó este póster pero me gustó del póster específicamente me gustó esta esta armonía de color que tiene Neo en este color mira este otro color es una armonía de color complementaria maestro ¿y cómo yo puedo saber esto? mira que fácil vamos a acceder a la página web Adobe Color con un apunte para los que están tomando apunte bien y aquí yo puedo conocer la armonía de color y cómo combinar colores por ejemplo esta es una armonía de color análoga yo puedo combinar estos colores en una pieza gráfica esta es una armonía monocromática me gusta a mí mucho porque no 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 satura mucho la pieza gráfica si trillada tres colores y una de mis favoritas la monocromática la complementaria perdón que precisamente es la que vemos en el poster que te acabo de mostrar precisamente esta armonía ahí lo ves no es a lo loco que eso se usa por ejemplo si ponemos esta armonía azul y amarillo vemos que son colores complementarios y si escribimos por ejemplo para que tengas una idea la palabra clave y que vemos que tiene azul y amarillo porque porque son complementos los colores complementarios son buenos para crear contraste y se usa mucho en el diseño gráfico por eso no tan solo en el diseño en la fotografía incluso en la pintura si escribimos la palabra clave la noche estrellada de Vincent Van Gogh vemos que este cuadro que es un cuadro muy reconocido pues tiene tiene precisamente azul y amarillo porque son colores complementarios entonces no tiene que tampoco que liarte con esto de armonía tú accedes a esta página web y tú dices por ejemplo bueno yo quiero trabajar con el color azul bueno aquí yo tengo que si voy a trabajar con el azul puedo mezclarlo con el amarillo o también puedo ver otras opciones como lo veo lo veo acá y así sucesivamente bien ahí está ahí está dudas o preguntas bien dudas o preguntas también esta página web me gusta mucho porque me permite trabajar con tendencias hay diferentes temáticas con respecto a tendencias mira por ejemplo en la moda estos son los colores de tendencia en el diseño gráfico para que lo sepa estos son los colores de tendencia y lo ven en la ilustración estos son los colores de tendencia en la arquitectura en los videojuegos entonces todo es bien interesante porque me da una idea de cuáles son los colores que están populando en la actualidad y ahí me guío mucho más bien ese estudio ya no lo tengo que hacer ellos lo hicieron por mí y listo eso es todo y si le doy un clic por ejemplo a esta armonía pan aquí aparecen los colores en formato esa decimal que lo tengo con lo que tengo que hacer es si quiero copiarlo o si quiero puedo descargar esta paleta de colores dando un clic acá lo único que se requiere es que tú bueno ahí se descargó obviamente se me descarga porque yo tengo la cuenta si no la tienes pues debe de tener tu cuenta de adobe color aquí ahí lo ves es completamente gratis así que creo que no va a tener ningún problema con crearla bien dudas o preguntas dudas o preguntas dice rubén duarte cuál es el color más llamativo eso depende rubén pero por ejemplo el rojo tiene un fuerte impacto visual por eso por ejemplo en los semáforos lo ve que dice pare es más llamativo y lo comparamos con el azul o con color pastel o de tono pastel pero el rojo es muy llamativo el color también amarillo y así saludos a fe que nos acompaña no sé si auri tiene alguna pregunta landry el niño está acá no está en la clase de hoy no sé qué extraño dudas o preguntas si todo eso está claro entonces me escriben un 3 en el chat para poder continuar perfecto otra página web asociada del color es color love los amantes del color esto es como si fuera una especie de comunidad del color así se llama aquí ya también yo puedo ver los colores que están en tendencia en las áreas de branding por ejemplo de sitios web le doy un clic acá y puedo ver los colores que están en tendencia lo que no me gustaría mucho lo que no me gusta mucho de esta página web es la publicidad pero bueno se puede aprender a vivir con ella aquí están algunas muestras de de algunas piezas gráficas y lo que es en tendencia también aquí yo puedo crear paletas de colores formas colores y todo eso y si aquí yo le doy un clic a un color por ejemplo a este vamos a ver vamos a suponer que quiero trabajar con este color le doy un clic aquí pan y aquí entonces me muestra el color en cuestión como es el color su código en formato gs decimal su código en formato rgb verdad me muestra también con cuáles posibles paletas se puede combinar el color todo eso así que ahí está la plataforma color love saludo a ricardo rodríguez cariñosamente richman un diseñador veterano que nos acompaña aquí es un privilegio señor richman tenerlo acá bien denle un consejito y aprovecha a estos diseñadores principiantes que necesitan aprender a diseñar profesionalmente y ya dejar el uso de plataformas como canva que limita muchísimo nuestra creatividad entonces qué bueno qué bueno richman que está acá con nosotros denle un consejito ahí en el chat a estos estudiantes bien entonces chicos vamos a continuar también no tan solo es necesario usar el color también nosotros tenemos que usar de forma apropiada lo que es la tipografía miren estos son los elementos que hay que tener en cuenta cuando estamos creando piezas gráficas profesionales hay que saber usar de forma apropiada la tipografía y el color gráficos y forma por ejemplo en el tema de la tipografía se recomienda que usted utilice la misma familia aquí lo voy a poner la misma familia tipográfica cuando hablamos de familia hablamos de por ejemplo sans serif serif script no use diferentes familias en una pieza gráfica cada familia representa información y eso sobrecarga el diseño tome en cuenta que cuando estamos creando una pieza gráfica se persigue la simplicidad mientras más sencillo sea la pieza gráfica pues más se queda en el subconsciente de las personas cuando una pieza gráfica está sobrecargada tiene sobrecarga cognitiva pues automáticamente el cerebro que es un vago descarta esa pieza gráfica entonces con repuesto al texto la misma familia tipográfica y entender también que la familia tiene un simbolismo o sea si nosotros entramos en internet otra vez vamos a entrar en internet y escribimos aquí la palabra el vértica el vértica es una tipografía tipo sans serif y es una de las tipografías que más se usa en la creación de logotipos bien sobre todo el logotipo de instituciones bancarias en el web es muy difícil que usted vea un logotipo de una institución bancaria con una tipografía tipo script que es lo que simula la escritura hecha a mano es muy difícil que usted vea un banco con esta tipografía bien vamos a ver el consejo que da Richman Richman nos aconseja a nosotros como diseñadores es aprovechar todos los educadores que ofrezcan su conocimiento de manera gratuita para aprender de diseño y la herramienta en sí para que puedan programar su creatividad efectivamente así es muy importante esto pero Alex Day dice que eres lo que eres y estás por lo que tú pones en tu mente entonces muchos diseñadores lamentablemente no ponen en su mente información de diseño si son buenos en series en cómic en videojuegos pero de diseño gráfico no saben ni papa no saben de colores no saben de tipografía no saben de composición no saben de las tendencias no saben entonces debe de gustarte esto estimado el diseño gráfico tiene que gustarte porque lamentablemente y en mi país pasa esto mucho que el diseño gráfico es una profesión de obreros o sea con excepciones a la regla pero no se valora lo mismo que carreras como enfermería policía bomberos el diseño gráfico es así entonces súmale a eso una carrera que no se valora ¿verdad? y que a ti no te gusta o sea no entiendo o sea tiene que gustarte tiene que investigar por tu cuenta tiene que disfrutar del proceso creativo no entiendo que eso explica porque muchas personas no les gusta agotar el proceso creativo y se van a plataformas como Canva ¿por qué? porque no les gusta diseñar entonces si no te gusta diseñar pues dedícate a hacer lo que te gusta porque en esencia es lo que le da sentido a la vida eso es la vida la vida no es tú tolerar cosas sino descubrir aquello que te apasiona y hacerlo con amor ¿ya? entonces si te gusta el diseño tienes que entender que es un proceso creativo que tienes que agotar y aplicar esta norma a tus composiciones gráficas José Risman muchas gracias por su aporte Risman un diseñador muy destacado en mi país Risman pero no sabe nada de videojuegos bien entonces vamos a continuar miren página web para bajar tipografía está Dafont ahí está para que pueda tener variedad con respecto a las tipografías completamente gratis otra página web es fotoaprendizaje.com página de mi autoría ahí está aquí yo tengo un paquete de casi 300 fuentes gratuitas aquí pero aquí para que la descargue la puedo utilizar sin ningún problema bien otra plataforma para bajar tipografía es Fonfabric ahí está bien listo entonces como descargamos una tipografía y la instalamos en Photoshop pues sumamente fácil ¿verdad? aquí buscamos una temática si lo ves la temática que tú quieras yo siempre uso esta categoría como lo mismo fotografía escolar siempre busco este tipo de fotografía si me gusta una pues le doy un clic ya que al descargar pan se está descargando como lo ve acá descomprimo esto ok y ya una vez descomprimido esto le doy doble clic uno dos y automáticamente esto se instala no en Photoshop se instala en el Windows como sistema operativo lo que yo puedo usar esto en cualquier programa ¿verdad? ya eso es todo esta tipografía se llama abecedario lo hacen en Photoshop si yo la quiero utilizar aquí solo busco la palabra de la tipografía que es abecedario que lo va y ya estimado eso es todo eso es todo dice Landry que descarga en el libro y donde esto lo puso Landry el libro donde lo podemos descargar dice Adrián saludos desde Costa Rica gracias por su video muchas gracias Adrián hagan el caso del consejo que dio Richman muy importante que siempre seguiré aprendiendo de este mundo del diseño gráfico bien seguimos entonces si no tienen ninguna duda o pregunta estamos ya en la norma de unidad aquí te muestro ahora algunas piezas gráficas donde se usaron los colores de forma apropiada mira por ejemplo esta armonía me gusta mucho la armonía monocromática miren que interesante miren esta complementaria este es uno de los diseños más memorables verdad es un diseño que tiene varios años y miren como ahí se usó de forma apropiada el color y como se combinó los colores bien ahí está bien aquí vemos el problema cuando no se usa de forma apropiada el color mira como tan solo por el color fuchsia y negro que tiene esta pieza gráfica asociada a comida no me persuade no me llama a yo adquirir a yo a comerme estas estos bollitos estas croquetas lo mismo pasa con este otro afiche que yo vi en internet de una pizzería miren como los colores son azul y gris o sea yo no puedo decir que la pizza sea mala pero la pizza se ve fría de entrada solo por los colores si hubiera tenido rojo que el rojo representa también el tomate y representa ya yo le dije a ustedes ese deseo por comer hubiera sido otra cosa pero estos colores azules no me llaman a nada bien bien jerarquía jerarquía la jerarquía en el diseño gráfico es una norma que le da un grado de importancia más que otro a un elemento en mi composición o en un layout hay varias formas de darle jerarquía a un elemento obviamente ponerlo más grande a una palabra subrayarla como tú cuando estás leyendo un libro la resalta lo mismo aplica en este mundo del diseño gráfico y también utilizando normas como la regla de los telcios la espiral audio y demás que son normas que están asociadas a la fotografía pero también las podemos utilizar en el diseño gráfico por ejemplo mira voy a a convertir pantalla y le voy a dar atrás mira la regla de los telcios es esta que consiste en dividir la composición en varias partes a través de líneas imaginarias dos líneas verticales y dos líneas horizontales y donde se interceptan las líneas se crean lo que son los puntos de interés ahí un punto de interés un punto de interés un punto de interés y un punto de interés esta regla es bien fácil si tú quieres que un elemento tenga esa importancia esa jerarquía en tu pieza gráfica pues ponlo en estos puntos de interés ¿por qué? porque nuestro ojo humano mira de izquierda a derecha formando una zeta imaginaria y en estos puntos de interés es donde nuestra vista descansa es decir que de entrada lo que lo que se enfoca un cliente cuando ve esta pieza gráfica es en la hamburguesa se enfoca ahí y luego entonces comienza a mirar los demás elementos bien y lo que se quiere es que se mire esa hamburguesa que también tiene otros elementos complementarios como este fuego que está acá que da la sensación de que de que está caliente de que no es algo frío ustedes saben que las hamburguesas se comen calientes si se comen frías el pan como que se desbarata como que pierde consistencia no sabe igual ustedes lo saben que es así bien listo ok está bien mandamelo por el correo el landry y luego entonces yo lo comparto no hay ningún inconveniente con eso entonces esto es la jerarquía ahí lo ven ejemplo de diseño gráfico que tienen esta norma aplicada bien seguimos entonces con lo que es la legibilidad es una norma asociada con los textos que es lo que queremos con los textos miren estimados con los textos lo que queremos es que se lean y punto y obviamente cuando estamos comenzando cometemos errores porque a veces queremos sobrecargar los textos recuerden un texto representa o da información entonces lo que yo quiero es que tengan la mayor legibilidad posible por ejemplo en mis inicios cuando yo estuve empezando y aprendo a usar el photoshop ustedes saben que el photoshop tiene una casilla de efectos especiales como el trochado como el beber en voz como el stroke y yo a mí me encantaba ponerle efectos a los textos ponerle textura adentro ponerle volte ponerle destello todas esas cosas y recuerdo yo que mis profesores que tienen más experiencia que yo pues me decían Johnny Mora esa vaina no sirve ese diseño no sirve ese texto está muy sobrecargado debes de entender que en el diseño gráfico lo sí pues lo que venden menos es más esto explica el por qué logos tan sencillos como el de la Nike como el de la Apple son logos memorables que se han quedado en el subconsciente de la persona a través de los años no porque tienen ornamentos complejos sino por su cinta entonces con los textos que se lean que se entiendan y punto es lo que se persigue con ello así que cuando está trabajando con texto no lo cargue con efectos no usen más de tres fuentes ya te lo había dicho si es posible de una misma familia tipo gráfica y mucho cuidado con lo que es el kernel y el tracking que es el espacio entre líneas y el espacio entre letras esto lo podemos ver en Photoshop por ejemplo si queramos un documento nuevo en Photoshop aquí está ampliamos esto bien le damos un clic a este icono que está acá pan y me activa el panel de carácter pues aquí yo puedo tener cuidado entre el espacio entre líneas aquí yo puedo tener cuidado entre el espacio entre letras fíjate mira no puede tener líneas muy separadas porque se pierde la continuidad pero también no debe de tener líneas muy juntas porque se ve atosigado el texto entonces tienen que tener cuidado con esto lo mismo pasa con el espacio entre letras miren no puede tener tanto espacio así ni puede tener espacio tan cerrado bien prácticamente es jugar con estos parámetros a través del panel de carácter en Photoshop ok contraste ahora es la próxima norma fíjate que tú puedes leer sin ningún inconveniente este texto pero este otro texto tengo dificultad a la hora de leerlo ¿por qué tengo dificultad con leer este texto? porque tiene poco contraste el contraste es la propiedad en el diseño gráfico que me permite diferenciar un elemento de otro y para entenderlo es sumamente fácil cuando yo voy a trabajar con un fondo oscuro pues obviamente tengo que utilizar elementos formas textos claros para que exista contraste entre los elementos si yo uso un fondo oscuro y a parte de eso le pongo una letra oscura o si yo uso un fondo claro y aparte de esto le pongo un fondo claro pues obviamente no voy a poder distinguir con facilidad un elemento de otro entonces el contraste me permite hacer esto y ya eso es todo no hay mucha complicación con entender lo que es el contraste luego tenemos el tema de la nitidez la nitidez tiene que ver con la resolución esto lo vimos en la primera clase hablamos de prácticamente dos estándares con respecto a resolución 72 para pantalla cuando nosotros estamos trabajando con un documento que no lo vamos a imprimir fíjase que va para una red social para un videoclip o para un fondo de pantalla usted va a utilizar 72 biseles por pulgar eso es un estándar pero ahora bien cuando tú vas a imprimir pues ya esa nomenclatura cambia y va de 240 a 300 sobre todo cuando estás trabajando con material o con papeles microporosos porque porque recuerden que la pantalla las imágenes que nosotros vemos en la pantalla están compuestas por píceres ponen que la palabra píceres es un acrónimo que significa visual element elemento de la imagen es la unidad más pequeñita de la fotografía entonces cuando estamos trabajando en la pantalla está bien con 72 pero cuando vamos a imprimir esos cuadritos cambian a goticas a puntos de tita van a imprimir entonces ahí se requiere mayor resolución bien porque hay una conversión entre los cuadritos digitales los píceles ahora a gotitas o puntos de tinta estamos obviamente muchas veces se nos olvida eso y trabajamos con un diseño a 72 se lo digo porque a mí me ha pasado y cae con esto que cuando voy a imprimir se ve pincelado o no tiene esa calidad que yo ando buscando bien si nosotros pasamos la photoshop tú puedes comprobarlo por ti mismo por ejemplo si yo no sé si yo una imagen de la que tengo mía acá bien si yo le doy imagen tamaño de la imagen veo que esta imagen tiene 240 de resolución es el estándar para imprimir de 240 a 300 bien fíjate que tiene este peso 20.9 megabytes ahí lo ves 20 .9 megabytes pero fíjate que pasa si escribo 72 miren bajó prácticamente 10 veces ahora pesa 1.8 y que hay con esto que cuando yo le doy ok ok miren que se puso más pequeño ahora ya lo ves entonces ya esto no está apto para imprimir porque si lo amplío mira que ahora podemos ver la poca información que tiene para imprimir estamos entonces esto tiene que ver con la resolución cuando vas a imprimir trabaja con 240 300 cuando no vas a imprimir usa 72 de resolución muy bien dudas o preguntas estimados dudas o preguntas dudas o preguntas dudas o preguntas de esta primera parte dudas o preguntas dudas bien si todo está claro entonces no tienen ninguna duda me escriben un 4 en el chat si no tienen ninguna duda me escriben un 4 en el chat si tienen alguna duda o pregunta la pueden hacer sin problemas bien parece que todo está bien entonces vamos a hacer nuestra primera práctica antes de mostrarte mis secretos bien antes de yo mostrarte mis secretos vamos a hacer la práctica en cuestión que vas a hacer de las normas del diseño gráfico que vimos de las normas del diseño gráfico que vimos vas a tomar una y me vas a decir por qué esa fue la norma que es poscrita por qué para ti es la más importante bien lo vas a escribir en tu cuaderno entiende esto lo vas a escribir en tu cuaderno y le vas a hacer una fotografía a esa página y la vas a subir en padre bien atento Auri antes de irte no sé si ya te fuiste para que lo puedas hacer lo vas a subir acá estas son prácticas que han hecho bueno lo hizo Auri muy bueno esto fue lo que vimos en la clase pasada de la ilustración con pinceles excelente Auri muy bien entonces voy a copiar esto se lo voy a compartir en el chat para que puedan ahí subir esto si se le complica el tema del cuaderno lo pueden ver hacer en wall hacer una captura y subir esta imagen acá para yo ver luego cuáles fueron las normas ganadoras bien cuál fue la norma que más le impactó que más le interesó para ello le vamos a dar 10 minutos del break y así ustedes aprovechen y toman agua como yo luego de eso pasamos a mis secretos mi flujo de trabajo como diseñador usando Photoshop así que vamos al break y Gracias por ver el video. 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 Muy bien, muy bien. Un boceto. De carácter gratuito. Y muy bueno. Ok. Bien. Bien, hay una línea. Y una línea muy delgada. No pueden escuchar. No pueden escuchar. No, no, no. No, no, no. No, 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 ja, no. Ya, no, no, no. No sabes lo que refresca un libro Venga a la feria Llénate de lectura Ahí lo vieron estimado O sea, esto pasó de verdad Esto no fue un invento, esto es real Y prácticamente lo que vemos acá Es un anuncio Un anuncio de una feria Del libro Literalmente plagiado del otro O sea, es prácticamente lo mismo Uff Y si me pongo a mostrar la evidencia Ustedes se van a sorprender Que tan Que tan común En este mundo del diseño gráfico Es el plagio Uno de los plagios más recientes Y me dio vergüenza ajena Es el plagio de la marca País No sé si ustedes de verdad Se enteraron Con plagio Marca País Muy lamentable eso ¿Entienden? Marca País Miren cuánto Cuánto video asociado al tema ¿Qué fue lo que pasó? Que pagaron Alrededor de un millón de pesos Por este logo Y este logo Es la copia de este Se cargó hace cinco años Literalmente es Lo mismo Ahí lo ven ¿Quién conoció? ¿Quién supo el caso? De la marca País Escribe un yo en el chat Si hubieran conocido este caso anteriormente Y hay otros plagios Por ejemplo El plagio De León Exactamente Este plagio También Bien Dice Landry Que ya dice Gabriela Que no lo supo Bien Entonces Estimado Miren Cuando un diseñador Hace plagio Hace una evidencia notable De que No le gusta diseñar Y punto ¿Entienden? Cuando se siente en una computadora Y por la presión Del cliente No sabe crear No usa su imaginación Que le crea O tiene un bloque mental Entonces recurre A lo hecho A lo prehecho Y nunca Un diseño Plagiado Va a ser original Va a ser creativo Porque como la idea De otro Que tú se la probaste Ahora la aplicaste A tu idea Bien Entonces Si no te gusta Pues lo que te gusta Y ya No pasa nada Si lo que te gusta Es criar animales Ve a una finca A un monte Y comienza a crear animales Es lo que le va a dar sentido A tu vida Pero si decides Ser diseñador O entonces No la hacer Esta profesión Plagiando Que lamentablemente Por uno pagan todos Y además Eso te denigra A ti Como diseñador Estamos Siempre yo Admiro mucho La gente de Pissar Animation Aunque no tiene que ver Con el diseño Pero ellos entienden Las reglas De buscar referencias Y ahora te quiero mostrar Lo que es Como yo hiciera Una película Llamada Up Que me gustó Muchísimo Y por cierto Ganó el Oscar Como mejor película animada Vamos a verla En Pixar Siempre hemos intentado Observar nuestro mundo El que nos resulta familiar De un modo en absoluto familiar Con Toy Story Es tu habitación Pero vista desde un punto Cercano al suelo En bichos Es prácticamente A ras de suelo Intentamos presentar El mundo que conocemos De una manera Que nunca antes Hemos visto Up trata de un señor mayor Que le había hecho A su mujer La promesa De vivir juntos Una vida llena De aventuras Y le preocupa No haber llegado A cumplir esa promesa Adiós muchachos Así que ya que es Vendedor de globos Se le ocurre Coger miles De estos globos Atarlos a su chimenea Y elevar su casa Hacia el cielo Buscando la aventura Y en la puerta Aparece este explorador Intrépido Hola señor Fredrickson Que acaba acompañándole En su viaje Falta mucho para llegar Tardaremos horas En bajar A un lugar fantástico Y maravilloso Que yo no sabía Que existía Antes de empezar Esta película En Pixar Nos gusta investigar A conciencia Así que cuando descubrimos Aquel remoto lugar De Sudamérica Fuimos allí Tardamos Tres días en llegar Porque hay que Coger un avión Otro avión Un jeep Helicóptero Otro jeep Y a partir de ahí Caminar Fue bastante duro La primera vez Que lo vimos Yo no me lo podía creer Precipicios totalmente verticales Y kilómetro y medio De altura En mitad de la selva Estaba escondida Entre la niebla Con una forma extraña Mirabas Y te dabas cuenta Fijaos Es una tortuga ¡Hombre! ¡Hola! Pero no Era una piedra Estaba usted Hablando con una roca Cuando estás allí Realmente Sientes que estás En otro planeta Que contiene plantas Y animales Que no existen En ninguna otra parte Es... Es sobrenatural ¡Hasta! Sacamos miles de fotos Dibujamos bocetos Todo lo que nos ayudara A recordar esa sensación Intentando atrapar Lo máximo Para poder revivirlo Luego en esta película ¡Hasta! Es acción Y es aventura Cimentada sobre una base De narrativa emocional Tranquila, Eli La tengo Lo que nos encendió La chispa Fue aquel mundo perdido En Venezuela Y lo sentíamos Como nuestro protagonista Principal Desprendido del resto Del mundo Aquel lugar Era el perfecto Escenario Para esta historia Muy bien Muy bien Ahí está Ahí está No sé si Algunos de ustedes Vieron esta película Si alguien La vio Igual Me Escribe yo En el chat Porque esta película A mí me encantó Muchísimo Oh Bien Como les dije Anteriormente La no oscar Como mejor película Animada Y fíjense como ellos Verdad Fueron a ese lugar Que se llama Salto de Ángel En Venezuela Y subieron a ese sitio Tan alto Arriesgaron su vida Porque ellos necesitaban Entrar información En su mente Información que luego Sacaron en la película La extrapolaron La llevaron A la película Bien Ni siquiera se la inventaron Entonces A esto Es a lo que se refiere En esencia El concepto de referencia Se tiene que entrar En tu mente Información asociada Al diseño Porque si no La entras En tu mente Cuando te toques Diseñar Vas a tener Tu mente En blanco Se te van a crear Bloqueos mentales Y obviamente Vas a sentirte Tentado Por hacer plagio O trabajar Con programas O con plataformas Basadas en plantillas Como Canva Y lo ves Como todo se asocia Como todo se Relaciona Es tu deber Como diseñador Tu tener la capacidad De crear Una pieza Gráfica Desde cero Que el lienzo Este así En blanco ¿Eh lo ves? En blanco Desde cero Paso a paso Entonces Ya tu conoces Lo primero Búsqueda de referencia Antes de tu hacer Cualquier pieza gráfica Investiga sobre el tema ¿Verdad? Conoce los colores Asociados al tema Las diferentes Los diferentes tipos De tipografías Que pudiera llevar El tema A una investigación Sobre el tema Y te va a ayudar Muchísimo Luego de esto La otra recomendación Es el boceto El boceto Te voy a mostrar También Ahora mismo Como la gente Del Pixar Animation Hacen sus bocetos Claro En el cine Tiene otro nombre Se llama Storyboard Puedes escribir La palabra clave Storyboard Episodes Storyboard Ahí está Perfecto Fíjate Cómo ellos Hacen Sus películas Lo que ustedes Van a ver A continuación Ahora Precisamente Es la película Lo voy a poner Más para adelante Para que vean Bueno aquí Esto es la película Bien Es decir que Esto que ustedes Ven acá Es la película Miren como ellos Tienen una habitación Llena De dibujos De las escenas Principales O llamados También Keyframes Fotogramas Claves Y miren Como ellos Están Número uno Disfrutando El proceso Y Número dos Ellos no tuvieron Problema En dibujar Todo eso Porque le gusta ¿Entienden? En los manganzones Que se ven Los tontos Esos hombres Grandes Haciendo muecas Slow down Slow down Pero yo le gusta eso Y eso se ve En la película La profesionalidad Estimados ¿Entienden esto? Si me entienden Me escriben un 5 En el chat Si me entienden Bien Entonces Solo nosotros Se nos pide Como diseñadores Hacer Un boceto ¿Y qué es un boceto? Entonces En términos simples Un boceto Es una idea Que tú plasmas En lápiz y papel O sea Mira Esto es un boceto Para que sepas No tiene que ser Un dibujo perfecto Este gravato Es un boceto Que posteriormente ¿Verdad? Una vez que se hizo Pues Se crea La pieza gráfica ¿Verdad? Un boceto Tú lo puedes hacer Con tabletas digitales Tú lo puedes hacer Con lápiz y papel Como tú quieras Pero Esa idea Debe de estar En tu mente Y luego Sacarla Con la pieza Y luego Que tú tengas Tu idea Clara Sentarte en Photoshop Entonces El paso Número 1 Es Buscar referencia Ya tú tienes Ya tú tienes Claro Tu idea ¿Verdad? Los colores Que voy a utilizar La tipografía Todo eso Ya hiciste una investigación Ahora te tengo que hacer Un boceto ¿Verdad? Tranquilo Un bocetico Lápiz y papel Lápiz y papel No tiene que ser Un dibujo Perfecto De cómo va a quedar Eso Y luego Que tú tengas Estos dos Lo número 3 Es sentarte En Photoshop Bueno Antes de eso Tienes que buscar Los recursos Que va a utilizar Buscar las imágenes El copy Todo eso Y luego te sientes En Photoshop Y comienzas a diseñar Son los pasos Estructurados Ok ¿Qué otra recomendación Hay que tomar en cuenta? Mira Aquí ya tengo Hay que tomar en cuenta Lo que es Tiempo extra Nosotros tenemos que entender Que nuestro cerebro Es un órgano Nuestro cerebro Se cansa Bien Y Te digo esto Porque Para que tenga No sin idea De la importancia De lo que te digo Yo Estaba viendo Una película Que la estaba esperando Con mucha ansia Me gusta mucho El tema de los cómics Que era La Liga de la Justicia De Zack Snyder Y Esa película Duró más de tres horas Y yo quería Que la película Se acabe Por favor Que se acabe Que se acabe Que se acabe Que estaba ahí Batman Superman Pero ya yo quiero Que se acabe Porque ya mi cerebro Estaba cansado Y yo me quería acostar ¿Entiendes? Estoy viendo Una película De entretenimiento Entonces Lo mismo pasa Cuando tú duras Dos, tres horas Haciendo diseño Tu cerebro Como que deja de fluir Por así decirlo Te cansa Entonces En ese caso En En ese caso Cuando te pase eso Mira Photoshop Tiene una opción Bien chula Que se llama Guardar ¿Cómo? Le das un clic acá Guardas Ese documento Con el nombre Que tú quieras Aquí Y ya vuelves Otra vez A trabajar Cuando ya tengas Tu mente Un poquito Más fresca Entonces yo te recomiendo En ese contexto Cuando tu cerebro Está cansado Que salgas Al parque Que te des un baño Que despejes La mente ¿Verdad? Que como que Le dé energía A tu cerebro Entonces tú vas A volver otra vez Y tú vas a ver Incluso que vas A encontrar detallitos Que antes Tú no veías Bien Cuando tú le dedicas Tiempos extra A tu diseño Entonces esa es otra Recomendación Que yo te doy No hay pieza con eso O sea No hagas El diseño Por presión De un cliente O que los tiempos De entrega Se han acabado Recuerda que Tu pieza gráfica Que va a salir A la luz Y va a ser criticada De manera positiva O negativa Acorda lo que tú hagas Entonces que la excusa No sea Que no tengo tiempo Tómate el tiempo Necesario Y si está trabajando En una publicitaria En una imprenta Tienes que aprender A trabajar bajo presión Y por ahí entonces Necesitas agilizar Tu flux de trabajo En Photoshop Cuando tú buscas Las referencias Y tienes ya tu idea Vocetada Ya el tiempo De trabajo en Photoshop Es cortico Porque ya tú sabes Lo que tú vas a hacer Pero cuando tú no tienes Ni referencia Ni tienes vocero Tú ves en Photoshop Que tú haces cambios No sabes lo que va a hacer Le da para atrás Para arriba Te bloquea Mentalmente Y al final entonces Te sientes tentado A hacer plagio Bien Duda o pregunta Vamos a leer en el chat Me dice Landry Tiempo esto Significa darle tiempo A la pieza Si es Landry Dale tiempo A tu obra maestra A tu obra de arte Bien Sobre todo Si sientes que ya Tu cerebro Ya está cansado Estamos ¿Alguien me tiene Alguna duda O pregunta Recomendación Duda o preguntas Estimado Dice Landry Que ya subió La tarea Vamos a verla Landry siempre está activa Le felicito mucho Por eso Es una de las estudiantes Que le saca mayor provecho A esta clase Porque ella Está comprometida Con su aprendizaje Y ahí lo tenemos Vamos a convertir pantalla A ver Landry dice que Lamentación de diseño La forma Ya le gustan Casi todo Excelente Excelente A mi de todas Landry Te comento que Me gusta más La unidad Me gusta mucho El tema del color Tipografía Todo eso Bien ¿Alguien me haga Alguna duda O pregunta Todo está claro? Todo está claro Entonces ya Ustedes saben El por qué Estimado La gente De Pixar Animation Pues siempre ganan Como Película Animada Mejor Película Animada En los Oscars Porque ellos Hacen una Investigación Asertiva Ellos hacen Bocetos Buscan referencias Todo eso Incluso Sus películas Como que Te transmiten Una emoción Yo vi también La película Intensamente Y en verdad Esa película Me conmovió mucho No sé si ustedes Vieron esta parte Cuando el personaje Imaginario Tim Bond Comienza a desaparecerse Te dice Alegría Alegría Llévala A la luna Por mí O sea Esa parte Me dio tanto Que hasta yo me puse A llorar Entonces fíjate Como una persona Un hombre De 38 Años Con dos niños Está llorando Por un bendito Personaje imaginario Que está desapareciendo Y cómo se logró eso Cómo esa gente Consiguieron eso Porque hicieron Una investigación Esa es Porque saben Conectar Con el público A través de sus películas Y eso lo hacen ¿Verdad? Estos pasos Que yo te he mencionado Anteriormente Bien Dice Gabriela Que todo bien Excelente Que bueno Que están aprendiendo Estimados Bien Ya por último Ya Para terminar La clase de hoy Consiste En Llevar Tu obra Maestra Pieza Gráfica Al mundo real Los mocos Nos facilitan Eso Una página web Para descargar Mocos Apunten ahí Tomen apunte Porque no lo voy a compartir En el chat Se llama Blue Vértigo Blue Vértigo Es una página web Que aloja Miles de recursos Para diseñadores No tan solo mocos Mira Aloja Es una pasada Esto es El santo grial De los diseñadores Mira Aloja fotos Aloja videos Aloja vectores Aloja iconos Mocos Que es lo que vamos a ver ahora Fuentes Logotipos Pinceles de Photoshop Reset The Lightroom Loot Para videos Modelado 3D Una pasada En las citas Web Y temas Música Colores Herramientas Para el color Y mezclado Eso está bien Interesante Bien Entonces Ahí está Apunten a Blue Vértigo Porque no lo voy a Colocar en el chat El que no lo apunto Obviamente No va a tener acceso A esta Interesante Plataforma Que recopila Cientos de páginas A modo de repositorio Entonces Mocos 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 Aquí están Mocos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí están Bien Entonces aquí Tenemos Varias Páginas web Tú le das un clic a una Pan Y se abre Y ahí están Bien No te gusta una Tú puedes entrar En otra Pan Esperamos que cargue Y ahí está ¿Lo ves? Estos son Los Mocos Ahora ve maestro Y como yo lo uso Como yo puedo colocar aquí Una pieza gráfica Que yo estoy creando ¿Verdad? Me gustaría Aprender Cómo hacer esto O este Si es A descargarlo Ya se está descargando Si se está descargando Ah si se está descargando A ver No, no se está descargando No pasa nada Vamos a buscar otro Entonces Vamos a buscar otro Pero este Ok 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 A ver A ver Por ejemplo A ver A ver Y se descarga Año Download Ok Ok Si no comienzo Automáticamente Dale click Aquí se está Descargando Bien Prendan atención Que les voy a mostrar Cómo Puedo usar mis Mocos En Photoshop Recuerda que si tienen Alguna duda Pregunta La pueden hacer En el chat Sin problemas Ok Ya estamos acabando La clase de hoy Para que lo tengan pendiente Ok Esperamos que se descargue Esperéis Perfecto Entonces Se descargó El Mocot Es este Lo extraigo Ahí está Le doy doble click Y aquí lo tenemos Bien Este es el Mocot Ok Entonces Cómo yo puedo ponerle aquí Aquí está Mi diseño Left Right Ok Left Right Ok Mira Cómo yo puedo colocar Mi diseño de la cámara Que es fácil Mira Doble click Uno Dos Esto se va a abrir En un documento aparte Y aquí yo voy a colocar Mi diseño No tengo nada Hecho así Con esas dimensiones Vamos a poner Por ejemplo Esto A ver si Se aplica Ahí está Eso control S Pan Lo cierro Y listo Mira como ya Se puso automáticamente Ahí Esto En este ticket Hace la función De un ticket Y vamos a abrir El otro Ahora Uno Dos Pan Vamos a usar este Damos control S Y listo Perfecto Entonces mira como ya Yo he creado Lo que sería Un ticket Cómo sería Un ticket Cómo se ve Un ticket Entonces Entonces que yo esté Trabajando eso Con un cliente Yo hago el diseño Pero se lo mando así Para que Él Vea O tenga la sensación De que De que así Se vería En el mundo real Bien O sea a través de los Mocos Yo puedo hacer esto Entonces miren cuántas páginas De Mocos Hay acá Si no encuentra Algo que está Buscando en una Pruebe en otra Y no pasa nada Mire Hay Lo que más hay páginas Para usted buscar Mocos Que pueda ser De una temática X Mire Si por ejemplo Usted va a hacer una tarjeta De presentación De pulsar este O va a hacer un fondo De pantalla Para un laptop Si puede usar este O una tapa Lo que más hay Mocos Bien Dice Gabriela Oh genial Excelente Apunten el nombre De la página web Llama Blue Vértigo Bien Blue Vértigo Y hay otra cosita De interés Para ustedes Dudas o preguntas Dudas O Preguntas Si todo está claro Entonces Me escriben Un 7 En el chat Miren este Mocos Para hacer una Papelera Ahí está Usted hace El logo Y el asunto Y ahí ya Te tiene una Papelera completa Dice que incluye Los archivos SD Y es completamente Gratis para descargar Eso está bien interesante Para aquellos que Quieren hacerle una Papelera Y mostrarle al cliente Cómo quedaría ya Las piezas gráficas En físico Dice Gaby Que entonces El moco Es un borrador No El moco No es un borrador El moco Es como Una especie De plantilla Que muestra Cómo quedaría El diseño En el mundo real O sea A ver Para que me entienda Si tú le estás haciendo A un cliente Una etiqueta Para una botella De vino No es lo mismo Tú mostrar al cliente La etiqueta Y ya Que mostrarle La etiqueta Es un moco De una botella De vino Para el cliente Más persuasivo ¿Por qué? Porque él está viendo Cómo quedaría Cómo se vería En el mundo real Entonces los mocos Cumplen con eso Como que lleva Un poquito más La imaginación Del cliente Para que lo vea Para que El cliente Pueda ver Cómo esa pieza gráfica Se vería En el mundo real Entonces prácticamente Es eso Dice el profe Comparte el libro En español Ya me lo mandó El correo Landria ¿A cuál correo Me lo mandó? Vamos a ver Dame un momento A ver A ver No me ha llegado No me ha llegado Landria No me ha llegado Landria Sí 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 ya Vamos a convertirle Pero te voy a tener Que explicar Cómo te hizo eso Landria Está muy bien Eso Cómo te lo llevo A español Así También Rápido Ahí está Voy a Voy a compartir Voy a compartir Dice que no puedo Compartirlo Landria Tiene como Un bloqueo Algo así Lo voy a descargar Y lo voy a subir A mano Usted dice que usted Lo tradujo a mano No es imposible En serio Usted tradujo Eso a mano El Andri Usted tradujo Eso a mano Pues lo hizo Muy rápido O ya usted Lo tenía hecho Ya Bueno Se le agradece Entonces Si usted Lo tradujo a mano Porque la verdad Hay personas Que tienen problemas Con el inglés Entonces eso Le ayuda mucho Lo voy a subir A mi nubia Ahora Porque no me permite Hacer la suya Para compartirlo Ya Con los chicos Y gracias por el aporte En verdad que si Ya Para déjeme Subirlo Ahí está Ya está subiendo Ya Ya está subiendo Ahí me habló El Andri Pues no Ok El Andri Lo tradujo ayer Excelente Excelente Pues nada Chicos Ya estamos Acabando Ya Si tienen Alguna duda O pregunta La pueden Hacer en el chat Ya Solo me resta Compartirle El libro En español Del color Que el Andri Lo tradujo En español Muchas gracias En verdad que si Vamos a compartirlo Lo voy a tener Lo voy a tener pendiente Listo Ahí Publiqué El libro Dele los créditos Al Andri Que ella lo tradujo Al español Y ahí Lo tenemos Entonces Estimado Espero que esta clase De hoy Le hayan gustado Y que ustedes Ya tengan Una idea Más clara De cómo diseñar Correctamente Y que ya de una vez Por todas Se separen Del uso De la plantilla Y que ustedes Puedan crear Diseño Por sí mismo Son los diseños Ganadores Que les va a ayudar A conseguir Más clientes Y obviamente Son diseños Que son creativos Porque se crearon Desde cero Bien Ya este curso De Photoshop Ya está En su fase final Ya no quedarían Dos clases más Ya con eso Terminamos Así que nos vemos En el próximo viernes Que tenemos Hablando de la edición De video En Photoshop Y también La animación Usando Photoshop Así que no te lo pierdas Y Dios te bendiga mucho Si no te has suscrito También te animo Que lo hagas Que te suscribas al canal Y que compartas Chau chau